La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza denuncia que al menos 55 mil sacos de fertilizante no habrían sido distribuidos en todo el país por la cartera de agricultura. Esto habría perjudicado a 25 mil campesinos. Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza citarán para este lunes al Ministro de Agricultura Efraín Medina para que informe acerca de la distribución de sacos de fertilizantes, que según la UNE tiene reporte de más de 53 mil sacos que no fueron entregados y que pudo haber afectado a más de 25 mil agricultores. La bancada de la UNE va a citar al Ministro de Agricultura para que rinda cuentas sobre el programa de fertilizantes. Este programa, como es sabido por todos los ciudadanos, tuvo una serie de anomalías en su ejecución desde las empresas a las que se le asignó la contratación de una empresa de seguridad vinculada a funcionarios de gobierno, la contratación de un sistema de digitalización de la huella con una entidad bancaria y la pérdida de muchos fertilizantes en el transcurso de su distribución en el interior del país. Nosotros, de acuerdo a los datos que tenemos, hay alrededor de 53 mil sacos de fertilizante, que no sabemos el paradero de estos. Hay que recordar que cada saco de fertilizante costó más de 225 quetzales y entonces debe de haber una rendición de cuentas por parte del Ministro sobre qué es lo que sucedió. No nos cazan los datos que entrega el Ministerio, que entrega el Fondo de Desarrollo del Fonades, ni tampoco los datos que entrega la institución bancaria que hizo el tema de la digitalización y el cobro de los fertilizantes. Entonces, en ese marco creemos nosotros que seguramente van a haber denuncias penales que vamos a tener que trasladar hacia el Ministerio Público debido a que realmente parece que hay indicios de corrupción en este programa. A estas alturas, decirse que se desapareció así por así, estamos hablando de varios millones de quetzales que a estas alturas el Ministro de Agricultura no sabe en dónde están ubicados o qué sucedió con estos sacos de fertilizante.